Porque lo que llamamos bonito no es bonito, es atún, porque en los túnidos hay la gente VIP, que es el atún rojo y el atún blanco, el atún que acaba siendo el bonito del norte, y luego los bonitillos, que son así como los de bajoncillo. Lo mejor es el atún, lo peor es el bonito, pero es que al atún blanco, ese que está ahí en Portugal nadando en aguas cálidas y cuando llega el verano le da por venir al norte, ese atún blanco nosotros lo llamamos el bonito del norte y lo pescamos. ¿Y cómo lo pescamos? Pues con una caña, en vez de andar pescándolo y a lo bestia. ¿Para qué? Para que el pobre sufra menos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de un animal, sea marino o sea terrestre, en el momento de la muerte, también repercute o no en la calidad de su carne. Y si nosotros nos tomamos el esfuerzo de pescarlo para que su carne sea muy rica, si luego encima le estresamos, la liamos. No, no, no quiero que piensen que lo pescamos con música de Wagner. No, no, en absoluto. Es un trauma, pero se pesca rápido para que el pez muera rápido. ¿Por qué? Porque ¿qué características nutricionales tiene el bonito? Es que es una joya, señores, ya verán, ya verán. Es un pescado que es pescado azul. Por lo tanto, ya por ser pescado supera nutricionalmente a la carne y ya por ser azul supera nutricionalmente al blanco. Ahí tienen el desglose cuantitativo, que es 128 kilocalorías por 100 gramos. Nah, plátano y medio. O sea, nah. 72% de agua. Muy bien, no es un pescado hidratante, pero es que tampoco es su función. Vean que hidratos de carbono no tiene. Por eso, porque los consume peleando cuando está muriéndose, cuando está enganchado al anzuelo. Consume completamente su energía y ahí se queda sin energía. El truco del almendruco, los dos parámetros siguientes. Proteínas, el 21%, y además proteínas riquísimas y muy digestivas, más que las de la carne, porque no tiene colágeno. Y la grasa, grasa buenísima, porque aunque tiene casi 5% de grasa, es que tiene mucha grasa monoinsaturada, la del aceite de oliva, y poliinsaturada, pero de la omega-3, es decir, la antioxidante, la buena, buenísima, para no estar oxidados y para prevenir el cáncer. Y ahí ven que tiene cantidad de minerales, bueno, tiene muy poco colesterol, tiene sodio, tiene potasio, tiene calcio, tiene magnesio, fósforo, para los huesillos, fantástico. Tiene selenio, que es muy antioxidante, viene de maravilla, y en su panel de vitaminas también tiene muchas vitaminas. Tiene fólico y B12, con lo cual para los cerebros, fantástico. Y como es un pescado graso, tiene vitamina A, es decir, la vitamina liposoluble, que nos viene muy bien, entre otras cosas, ¿para qué? Para el ojillo, para la retina y para la piel. Así que ya ven, señores, el bonito es un auténtico manjar. Consúmanlo porque da gusto. Aquí tiene otros vídeos relacionados con este tema. Si quieres recibir aviso cuando aparezcan nuevos vídeos, suscríbase al canal y active la campana.